Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá chicos les traigo lo que viene siendo 3 nuevos bugs para ser invisibles Y llegar a Heroico lo más rápido chicos, incluso menos de 3 días vas a llegar a Heroico con estos 3 bugs Que te voy a enseñar como hacer invisible en diferentes partes del mapa Y en diferentes partes del mapa, aquí en el mapa de Bermuda Pues chicos por acá te lo voy a enseñar, pero primero hay que limpiar la zona Obviamente para que cuando estés haciendo el bug, pues no te vayan a matar Y como siempre te recomiendo que al momento de que caigas, bueno en partidas en clasificatoria Pues no vayas a ir a la daca a buscar personitas para matar enseguida Si no tienes que esperar a que bueno te equipes bien, tengas chaleco, tengas una buena arma Para que así no te vayan a matar del principio y te vayan a hacer bajar mucho pero con muchos puntos Por eso te recomiendo eso un montón Pero antes de comenzar con estos bugs para ser invisible, te quiero recomendar el siguiente juego Llamado Lucky Goa Es un juego de un casino chicos que está súper súper genial Ya que aquí vas a poder apostar, jugar e incluso ganar dinero 100% real Por acá chicos te lo voy a enseñar como funcionaría Pues aquí tenemos diferentes casinos donde vamos a poder girar la ruleta Y vamos a obtener chicos lo que viene siendo, bueno ganancias, monedas Para luego estas monedas canjearlas en dinero 100% real Por acá como pueden ver acabamos de ganar los 800 monedas Y por acá este sería el método de canjeo que tenemos Amazon, tenemos Google Play, tenemos Einstein, String, tenemos PlayStation y Xbox Y por aparte, por aparte tenemos la opción principal que va a ser Paypal Ya que en Paypal vas a poder tú canjear las monedas en dinero 100% real Te vas a poder gastar en lo que tú quieras, recargar las diamantes a Free Fire, todo lo nuevo de la nueva actualización Lo que tú quieras te lo vas a poder gastar aquí También tenemos la opción de ruleta, que tú giras tu ruleta Y aquí es un casino super épico y vamos a obtener muchas monedas Cuando entres al juego lo primero que tienes que hacer es colocar lo que viene siendo el código que está apareciendo en pantalla Ese código de ahí chicos, para que así te puedan ganar eso que dice aquí 2800 monedas extra Para que bueno, para que puedas comenzar a apostar en el casino y puedas ganar mucho pero con mucho dinero Eso es lo primero que tienes que hacer y que también tienes que colocar mi código de registro Para que te puedan salir las opciones de canjeo, ¿vale? Y que ya sabes que allá abajo te voy a dejar el link para que afecte a las canjes al igual mi código de registro Así que sí, te las recomiendo muchísimo Y bueno, vale, el primer bug para ser invisible lo vamos a encontrar aquí en Pochinoc Te lo voy a mostrar a continuación Vale, el primero va a ser aquí en Pochinoc Y bueno, vamos a hacerlo por acá, nos vamos a meter adentro de esa gasolinera que tenemos por aquí Y sí chicos, 100% real, nos vamos a poder meter aquí adentro y que vamos a estar invisible Pues mira, un truco súper épico es colgarnos aquí en esta parte para poder entrar bien, bien, bien a este bug Para que no te puedan sacar después chicos, vale, por acá Y que bueno, no te vayas a mover al momento de que vayas a desconectar el internet por acá chicos Como pudieron ver, lo desconectamos y esperamos que el pin llegue a 999 más Y luego salimos corriendo hacia los lados y vamos a correr en línea recta ¿Para qué? Para que así el juego se buguee y podamos entrar ahí 100% chicos Y vamos a estar invisible y vamos a poder matar, bueno, no matar chicos Porque ya saben que adentro de estos bugs, bueno, hay partes donde te saca el juego Y si estás disparando, pues el juego detecta algo raro ahí, entonces te mata o te saca Entonces por acá, pues lo mejor para estos bugs, para ser invisible Es trolear a los enemigos, a los heroicos que estén por aquí chicos Y que también para, bueno, salvar puntos y para ocultarte de esos enemigos chicos Que son muy, pero que muy pro Por acá chicos, como pueden ver, vamos llegando aquí a March Electric Y bueno, pues ya saben, vamos a conectar el internet luego, luego Y vamos a poder entrar ahí adentro y esperar que el pin baje Por acá seguimos corriendo, como pueden ver, no he hecho ningún minicorte Para que así tú veas la distancia que yo cojo de donde hago el bug Hacia donde lo vuelvo a conectar el internet Y por acá seguimos, 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 seguimos Vale, vale, vale Y bueno, yo creo que por aquí volvemos a conectar el internet Lo conectamos y ya vamos a seguir corriendo Y luego eso vamos a agacharnos y tirar puños hacia delante Para que así pueda entrar muy, pero que muy fácil Y no nos vayamos a pasar de largo Como pueden ver, nos agachamos y empezamos a dar puños hacia delante Hacia delante, hacia delante, esperamos que cargue Esperamos que cargue, vale, vale, vale Si viene, si viene, si viene Y entramos, entramos aquí chicos Y ya seríamos súper invisibles Aquí adentro hago un truquito este Para que oye, mira, mira, eso es lo que no me gusta Que a veces es, bueno, cuando te pasas de largo la carga del internet Pues te hace sacar o entrar y cosas así Pues mira, ya estaríamos aquí adentro Y que vamos a estar aquí 100% invisibles Y que nadie te va a ver Esto aquí lo usan mucho Pero que mucho los hackers Para meterse aquí chicos y matar Porque obviamente los hackers Cuando son hackers Se meten aquí Y si van a poder matar de adentro hacia afuera Aquí los disparos salen Pero el enemigo siente los disparos Y que, pero no les va a hacer daño Cosa que es un, bueno, es un Punto Que no es a favor chicos Porque ya saben que si se meten aquí No puede estar disparando Porque te puede matar el juego Entonces, pero hay otra parte Que si vas a poder disparar Y que no te van a hacer nada de malo Por acá chicos, estaríamos aquí adentro Y que vamos a dar 100% invisible Podemos trolearla mucho Pero con muchas personitas Y oye El que pase por aquí Lo troleamos Y que está súper épico De momento no ha pasado a nadie Y creo que no va a pasar Porque esa parte de aquí se va a cerrar la zona Y no creo que vaya a haber gente Así que sí Este sería el primer bug para ser invisible Y vamos a pasar con el siguiente El próximo bug lo vamos a hacer Aquí en Pig Si chicos dirás tú Oye, hay bug para ser invisible en Pig Pues mira, sí 100% y nuevo chicos Por acá te lo voy a enseñar Y va a ser precisamente En la casa del medio En la casa que está en todo el medio del Pig Ya saben La que está destruida La que tiene el techo roto Pues aquí lo vamos a hacer Lo vamos a colocar en esa parte de ahí Como pudieron ver Junto a la ventana Y cerca de las escaleras Y vamos a correr en línea recta Y ahí vamos a desconectar el internet Cuando ya es Pig Llegué Ya cuando el Pig Este en 999 más Salimos corriendo hacia los lados Y empezamos a ir en dirección recta ¿Para qué? Para poder entrar ahí adentro chicos Y ser invisible 100% Aquí en lo que viene siendo Pig En la parte más caliente del juego En la parte del mapa Más épico Y más enfrentamientos que hay Y la parte más peligrosa Que se llama Pig Chicos Por acá seguimos corriendo En línea recta Seguimos corriendo Vamos a llegar por allá Por ejemplo Junto al puente Para volver a conectar en internet Pues ya saben que tenemos que tener un tiempo Así, bueno Calculado Para poder entrar ahí Porque si demoras mucho Con el internet desconectado Pues te puede El juego Sale error de conexión Y te sale Y te expulsa Obviamente Y por acá Seguimos corriendo Seguimos corriendo Vamos a pasar la carretera Conectamos el internet Por acá como pueden ver Lo conectamos Y seguimos corriendo Ahora lo vamos a agachar ¿Para qué nos agachamos? Y tiramos puños hacia delante Para que así Cuando es momento de reconectar Chicos No nos pasemos de largo Porque saben que quedamos corriendo Pues cuando conecta Lo podemos pasar hacia largo Y por acá Corremos Y pum Entramos Entramos Vale Se buguea Se buguea Y pum Estamos chicos Adentro de las escaleras Invisibles Aquí chicos 100% En lo que viene siendo Peak La parte más caliente del juego Que vamos a bueno Disfrutar mucho aquí chicos Y trolear Trolear Incluso muchas personitas A muchos heroicos Que lleguen aquí Básicamente chicos Un Bueno Algo que quiero aclarar Es un truco Un bug chicos Que bueno No es tan bueno Ni que tampoco Te va a servir Tanto ¿Por qué? Porque al momento De que tú entres aquí No te vas a poder salir Y dirás tú Entonces ¿En qué nos sirve? Pues básicamente Nos sirve al momento De nosotros entrar aquí Cubrirnos Cubrirnos aquí chicos Y también Como que bueno Que no te vayan a matar Al principio de una partida Aquí puedes cerrar la zona Como ya saben Que en Pink No me vayas a estar diciendo Oye De que entro ahí Y no voy a poder salir Ya te lo estoy diciendo No vas a poder salir Si estás aquí Yo lo voy a intentar Ahora para que vean Que es 100% Entonces Es un bug Que te va a servir Solamente para que te puedas Ocultar Y bueno Eh Ahorrarte enfrentamientos Cuando estés jugando Con escuadras Así Entonces saben Que escondido aquí Pues si se cierra la zona Pues puedes tener Hogueras Puedes tener Eh Botiquines La habilidad de alot Y así te vas a poder curar Hasta que muera el último Y tú aquí invisible Te va a venir súper bien Súper bien Así que si Este sería el segundo bug Que vamos a encontrar En la parte del mapa De Bermuda Y vamos a pasar Con el siguiente Que también está súper Súper épico El último bug Para ser invisible Lo vamos a encontrar En otra de las partes Más calientes del mapa En lo que viene siendo Milch Si saben que aquí Suelen caer Muchos heroicos Muchos escuadras Hay muchos enfrentamientos Y aquí si caes Jugando una partida En clasificatoria Pues no vas a demorar Ni 5 minutos Lo que vamos a hacer chicos Es meternos en este camión Roto que está por acá Y lo que hacemos Es colocarnos en toda la línea Del medio Y vamos a colocar el mapa Para que así no nos movamos Hasta el momento De desconectar el internet Lo desconectamos Y seguimos corriendo De esta manera por acá Ojo que tienes que verte Bueno no voy a hacer Ningún minicorte Para que veas que Todo el recorrido Y por todas las partes De donde yo me meto Para poder entrar ¿Por qué? Entrar ahí ¿Vale? 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 Aquí viene Pum Entramos Y como pueden ver Ya estaríamos aquí adentro Súper genial Aquí súper invisible Y vale Es un escondite De los enfrentamientos Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Yo sabía que yo voy a tener El link para que me sigas En Instagram Y también en mi página De Facebook Que por allá estoy montando Muchos videos Si quieres más videos como este Déjamelo saber en los comentarios Un buen like Y suscríbete Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós